Los 5 mejores productos para disfrutar de la música, Samsung Buds Pro en la lista destacada. He estado probando los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, y estoy impresionado con la calidad de sonido que ofrecen. Son muy ligeros y cómodos de usar y se ajustan perfectamente en mis oídos. Además, la duración de la batería es excelente, permitiéndome escuchar música durante todo el día sin necesidad de recargarlos. También tienen características útiles como la cancelación de ruido activa, y la capacidad de cambiar fácilmente de un dispositivo a otro. Los controles táctiles son intuitivos y fáciles de usar. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque auriculares inalámbricos de alta calidad. Tuve la oportunidad de probar los auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Wireless Airphones White y definitivamente superaron mis expectativas en cuanto a calidad de sonido y diseño. La conexión Bluetooth fue fácil y la batería duró mucho tiempo. Además, el estuche de carga es compacto y cómodo de llevar en el bolsillo. Sin embargo, el precio puede ser un poco alto en comparación con otros auriculares inalámbricos en el mercado. En general, recomiendo estos auriculares para los amantes de la música, y la tecnología que valoran la calidad de sonido y un diseño moderno. Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro son increíbles. Con su tecnología True Wireless y cancelación de ruido, puedo sumergirme en mi música sin distracciones. Además, su sonido de calidad es excepcional, y lleno de detalles que antes no había escuchado. Son muy resistentes al agua, por lo que puedo usarlos mientras corro o hago ejercicio. El estuche de carga es muy práctico y fácil de llevar en mi bolsa. Los recomiendo mucho a todos los amantes de la música y los audiófilos. Los Samsung Galaxy Buds Pro son unos auriculares inalámbricos impresionantes con increíble cancelación de ruido. El sonido es excelente y el códec de Samsung ayuda a que las voces y los instrumentos sean más claros y naturales. Además, el diseño es moderno y cómodo, lo que los hace perfectos para usar durante horas. La batería dura bastante y se puede encargar en su estuche de forma rápida y sencilla. Sin duda, estos auriculares han superado mis expectativas, y los recomendaría a cualquiera que busque una experiencia de escucha de alta calidad. Estoy impresionado con la Samsung Smart Televisión, Neocled 4K 2022-65QN90B. La calidad de imagen es increíble con la resolución 4K, y la tecnología Quantum Matrix que hace que los colores sean más vibrantes y precisos. También me encanta el procesador Neocled 4K con inteligencia artificial, que mejora la calidad de imagen en tiempo real, y la Quantum HDR 2000, que hace que las escenas más oscuras sean más claras y vívidas. Además, el diseño moderno y elegante hace que esta televisión sea una adición perfecta a cualquier sala de estar. En resumen, una excelente opción de televisión para cualquier hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.